Hola, ¿cómo están? En Comunidad Furtiva, les habla el Antagonista. Debido a la buena respuesta de este último video de la controversia que tuvo Miguel Ángel Fantástico en contra de nuestra buena amiga Connie Merlín, me atrevo a hacer ya una actualización a este video, ya que el día que se publicó no tenía todos los datos, y no sé si a raíz de este video o por qué ya se decidió hablar nuestra buena amiga Connie en su canal, y arrojó luz a todo este misterio que nos tenía bastante intrigados de qué había sido de Miguel Ángel o por qué cerró todas sus redes y pues se muteó totalmente del mundo digital. Nunca pensamos aquí en Furtivo TV que fuera un hecho tan deleznable, tan reprobable. La manera en que Miguel se manejaba, ¿no? O sea, de hecho, como empresario, es bastante admirable lo que logró hacer. No sé si sea de la nada o de dónde sacó los recursos, la idea, o cómo es que llegó a ser esa empresa tan, tan grande, que tenía patrocinios de otras marcas y demás, pero se ve que le iba a Pedro Cañón. Eso ya nos enteramos después. Pero cuando empezaron sus videos, yo recuerdo que llegué a ese canal hace como cuatro años, tres, cuatro años. Me acuerdo que regresaba de la oficina, llegaba del trabajo, y por ahí de noviembre, ¿no? Que estaba de moda toda esta onda del Halloween y demás. Recuerdo que pues ya en un break, ¿no? Llegué de la oficina, me abrí una chela, me puse a googlear. Bueno, más bien a youtubear. Y que me topo, ¿no? O sea, yo buscando videos de terror y que me topo estos de... Bueno, de blogueras fantásticas, en el cual ya salía Miguel Ángel Fantástico ahí también, ¿no? Y estaba en esta onda o en este mood de estar en cuestiones de terror y demás, ¿no? En un viaje que hicieron a San Miguel de Allende, como por ahí cita Miguel en ese en vivo famoso en Twitch. Que cita que... O le preguntan que si llevaba a Connie a todos sus viajes, y él respondió que no. Que el único viaje que hicieron fue ahí a San Miguel de Allende. Pero bueno, esa era la... Esa era... Esa serie de videos fueron los que me atraparon para empezar a seguirlos, ¿no? Y pues agarrarle cariño al canal, ¿no? Ya sabes que empiezas a ver a un youtuber nuevo. Y lo sigues, y lo sigues, y lo sigues. Y te bebes todo el canal, ¿no? Hasta que... Pues ya estás nada más a la espera de nuevos videos y demás. Pues bueno, eso me pasó con... Con blogueras fantásticas. En el caso de Connie Merlin. Me llamaba mucho la atención. Yo veía a Milión Youtubers, ¿no? Pero a ella no le perdía la... La pista. También me llegué a tragar el cuento. De que vivía ahí en el depa de Polanco, ¿eh? Siendo que ella ya citó que... Pues que aquello todo es... Era una fachada. Yo pensaba, guau, ya le va súper bien. Ya tiene depa también acá en... En zona nice de la... De la Ciudad de México, ¿no? Y yo sorpresa con el video de ayer. Todas esas revelaciones que hizo Connie. Que todo era pues era... Todo era un cuento, ¿no? En realidad. Que... Que ella pues no vivía ahí. Que le pagaban lo que le pagaban. Sea mucho, poco o nada. Todo el trabajo que le costaba, ¿no? Hacer esos videos que... Que yo comparto esa... Pues esa... Igual, ¿no? Ese estrés y esa preocupación de... Puta... Hay que hacer un video nuevo y demás. Pero ella con la... Con la premisa de que si no lo hacía... La corrían, ¿no? La corrían de su chamba. Y pues no comía... O no podría pagar la renta, ¿no? Si no... Si no cumplía con dicho trabajo. Eso sí es estrés. Está cañón. Pero nunca, jamás... Lo... Lo demostró en sus... En sus videos, ¿no? Todo el tiempo estaba alegre. Todo el tiempo estaba contenta. Cada que veía a Miguel se le iluminaba la cara. Siendo que... Atrás de todo eso, ¿no? Estaba... Pues una cosa tremenda. Terrible, ¿no? Ahí... Todos hemos tenido... Jefes espantosos, ¿no? En alguna ocasión, en un trabajo que tuve... Eh... Tuve una jefa... Más joven que yo. O sea, era una chavilla como de... Pues no sé... Veintitrés... Veintidós años. Que era directora general de la... De la... De la empresa, ¿no? Entonces... Ya saben, ganaba como maga, ¿no? Así súper... Prepotente... No, no, no. O sea, se sentía... Guau, ¿no? La última coca del desierto. Porque venía de una... Pues de un trabajo... O una posición inferior a esa. Y no sé si por la edad o por inexperiencia. Futa. O sea, se le subió, pero tremendamente. Y era insoportable, ¿no? O sea, todos los... Los compañeros de la... Del trabajo de ahí. Pues nadie la aguantaba, ¿no? Porque recuerdo que ella llegó con un crew. Y al final ese crew se deshizo. Y ya nadie la aguantaba. Entonces no sé si eso llegó a pasar ahí en la empresa fantástica. Que pues Miguel Ángel era el dueño. El dueño en sí, ¿eh? Ni siquiera el jefe. Era el dueño. Y tenía ya sus dos... Eh... A sus dos... Asociados, por decirlo menos. Que yo supongo que pasó este mismo factor, ¿no? Que les dieron ahí la chamba. A ver, tú vas a ser director de tal y tú director de tal. Y hay gente que con esa palabrita, ¿no? Ya se vuelven súper ultra prepotentes. Y ahí sí comparto ese sentimiento con Connie. Creo que muchos de ustedes también, ¿no? En sus trabajos han tenido o tienen jefes insoportables. Y por eso esa... Ese eco que tenemos con Connie, ¿no? Pero... Bueno, aquí lo interesante, lo intrigante es... ¿Qué onda con Miguel? Connie ya destapó todo, ¿no? Connie ya dijo... Pues todo lo que pasó en realidad ahí, ¿no? Todo el trasfondo que nadie sabíamos. Ella ya lo citó en ese... En ese video que sacó ayer, ¿no? En su canal. Pero ahora lo intrigante es... ¿Qué onda con Miguel? O sea, ¿por qué se desapareció? ¿Por qué cerró todo? ¿Habrá una disputa legal ahí? Que yo supongo que sí, ¿eh? Porque... Nadie cierra de la nada. Y ponen privado. Porque no creo que haya borrado nada. Yo creo que nada lo puso en privado. Todos los videos de su canal. Y todos los videos que pudiera... Traerle alguna repercusión... Pues de carácter o índole legal. Ya sabemos que todas las demandas... O ya sabemos que todas las cuestiones legales... Pues tienen como resultado... Una indemnización económica. O cárcel, ¿no? O sea... O más bien solo hay de dos sopas. Cuando ya te metes en ese tema legal... O pagas... ¿No? O es bote. Y yo creo que por ahí van los tiros... En el caso de Miguel Ángel, ¿no? Cerró todas sus redes... Hizo... Esta fue... Que estaba en Asia. Que estaba en Corea o China por allá. Entonces no sabemos... Si tiene una demanda en su contra. Y con tal de no pagarla... ¿No? Cerró sus canales. Porque igual... Te pueden embargar ahí. Y se fue. Y se fue del país. Y ya fuera del país... Pues tratan de resolver eso, ¿no? Entonces no sabemos... Hasta a qué punto... Pueda haber llegado esta repercusión. Y llegará. Porque yo creo que todavía... Vamos a saber más de este... De este caso. De este asunto. Porque... Pues sí, ya... Cuando... En estos ambientes se manejan ya... Fuertes cantidades de dinero. Y donde la ambición también es potente. Porque vemos que a Miguel... Pues eso le encanta, ¿no? Le encanta la lana. Y la lana pesada, ¿no? Por ahí me metí en su... Cuando yo he hecho una investigación... Somera de estas... En estas páginas donde te dicen... Cuánto gana un youtuber por canal y demás. Y no... Estaban moviendo millones de pesos al mes, ¿no? O sea, movían un dineral. Imagínense la nómina... De toda... De toda la empresa fantástica. Esta famosa. Si a los que... Si los que menos ganaban... Andaban sobre... 6, 7 mil, 8 mil... No sé... De 10 personas por lo menos... 10, 12, 15 que sean... De 8 mil ya son... 8... Son como 140, 150 mil pesos, ¿no? Hay que ver lo de los impuestos. De ahora los directivos y de... O sea, de pura nómina... Se aventaba yo creo que... 200 mil al mes. Ahora de esa nómina... Súmenle... La renta de todas las... Casas... De los depas... Y demás, ¿no? A eso los gastos... Los gastos de... De... Que... Que la misma empresa tenía, ¿no? Como comprar... Todo lo que es para producción... No los juguetes y demás, ¿no? No, o sea... Yo creo que... No sé... En puros... Igual y movía... Como 500 mil pesos de puros gastos... Ahora... ¿Cuánto le quedaba de toda esa lana? Para poder seguir y seguir y seguir y seguir... Estamos hablando que sí se metía bastante de dinero, ¿no? Y seguramente... Pues le pegó durísimo... Cuando Connie se fue... Y ese canal... Pues se hundió... Porque ya era un canal de más de... Millón y medio en ese momento... Casi dos millones de... De suscriptores... Imagínense... La lana que dejó de... Que dejó de percibir, ¿no? Entonces eso le pegó... Y pues yo creo que toda la... Que todo su... Su ardor, ¿no? O su dolor... O su... Su resentimiento en contra... De Connie Merlin... No es tanto... Que pues se haya ido así... Tal cual, ¿no? Porque ya vemos que... Pues ahí la gente como que no le importa... Le importa la lana... Y él... Siente que... Él siente... Que la creó a ella, ¿no? Como un productor de... De telenovela, ¿no? Que lanza a la actriz ahí a... A hacer... Ya saben, ¿no? La nueva superestrella... Y que después la... La actriz... Pues ya lo abandona, ¿no? Ya consigue mejores contratos... Y se va... Pero ese sentimiento... Yo creo que es el que tiene Miguel, ¿no? También pasa en las bandas de rock, ¿no? Todos hemos visto que... Hay bandas que... Que empiezan a... A surgir... Suben... Tienen hits... Se van de gira... Y de repente el vocalista dice... ¿Saben qué, chavos? Yo me voy de solista... Y todos los músicos que se quedaron atrás... Y los productores que lo apoyaron... Pues se sienten traicionados, ¿no? Por el tiempo invertido... La lana y demás... Sienten que... Que ellos... Los crearon, ¿no? Y sienten que ellos... Son... Parte... De... O ellos sienten que son los dueños... De estos artistas... Pero pues recordemos que... Puede ser... Legalmente hablando... Puede ser dueño del nombre... De alguna banda... O puede ser dueño del nombre... Artístico... De alguien que se dedica... A estos menesteres... O sea... Puede ser... Dueño... De la imagen del personaje... O sea... En este caso... ¿Cómo se viste? Por ejemplo... No sé... Los personajes de Chespirito, ¿no? Que se vestían de tal forma... Hablaban de tal forma... Ese personaje... Sí lo puede registrar... Pero no puede registrar... Como marca... O como personaje... La cara... La cara física... De alguien, ¿no? Nadie puede registrar... Tu... Tu cara... ¿No? O sea... Ya no puedes usar tu cara... En ningún lado... Porque tu cara me pertenece... Eso no se puede... Eso no se puede... El personaje sí... Que hable de tal forma... Se viste de tal forma... Y demás... Pero como lo hizo Connie... Pues Connie se cambió el apellido... O sea... Ya no es la misma... ¿No? O sea... Ya no es Connie... Fantástica... Ahí ya se puso Connie Marlene... Y ya... Listo... Que seguramente ya lo debe haber registrado... Como marca... Porque... Conociendo a Miguel... Se le adelanta... Y hasta le quita el nombre... ¿No? Y después... Tendría que volver a registrar... O cambiar de nombre su canal... Y un... Un desbarajuste legal... Y yo supongo... Que... Por ahí... A través del... Del... Contrato famoso... Que hablaba Connie... Por ahí... Miguel quiere pegar... ¿No? Que... Seguramente hay una cláusula... En la cual indica... Eso... ¿No? Que todo... Todas las obras derivadas... Del personaje de Connie Merlin... Y demás... Pues deben de tener pago de... No sé si del 100... O... Vayan ustedes a saber que negociaron... Eh... Un pago de regalías... Por dicho... Por dicho... Por dichas obras... ¿No? Que en este caso... Yo supongo que es lo que anda peleando Miguel... Pero legalmente... Si ya cambió de nombre... Si ya cambió de nombre... Y la imagen... No es la misma... Pues no... No tiene... No tiene repercusión legal alguna... Claro... Es evidente que... Cualquier persona puede... A... Alegar... Y... Y con un juez... Y pedirlo que... A todos... Se nos pegue la gana... ¿No? Pero... De ahí en fuera... A que... Después de la evaluación de las pruebas... Y... Y... Contraponiéndolas... Con la... Con la legislación... Pues es evidente que un juez diría... Bueno... Ok... ¿No? O sea... La pretensión... Parecería que encuadra en algo... Pero... Falten muchos elementos... ¿No? Como por ejemplo... Que Connie hubiera seguido... Con el nombre de... De Connie Fantástica... Y que se hubiera llevado el nombre completo... ¿No? A su canal... Ahí sí estaría en falta... Pero en realidad... Pues no... No es eso... No sabemos... Igual tenía un contrato de... De... De exclusividad de trabajo... ¿No? Hay por 10 años... No sabemos... Nadie... Estoy suponiendo... Porque nunca... He visto... Ni tuve en mis manos ese contrato... ¿No? Pero igual... O sea... Hay una cláusula... Hay una máxima legal... En la cual se cita... Nadie está obligado a lo imposible... ¿No? Entonces... Por más que te obliguen por 10 años... Si ya no son las condiciones de trabajo... Adecuadas... Si tú no te sientes bien ahí... O sea... No puedes estar como un esclavo... O sea... No te pueden... Eh... O sea... Sería moving laboral... Ese hecho de que te traten mal... De que te discriminen... El hecho de que tú llegues a tu... A tu trabajo... A tu oficina... Y te sientas mal... Y que la gente te haga caras... Te exijan... Eh... Jornadas... Eh... Interminables... Sin pagarte las horas extra... Todo eso... Si tú lo documentas... Y te vas a la Junta de Conciliación... Y Arbitraje... Pues evidentemente... Pues tienes elementos... Para pelear... Y... Y rescindir ese... Ese... Ese contrato de trabajo... Claro... Habría que ver si hay alguna penalización... Pero... Pues no sé... Sería cosa de ya resolverlo... En algún... En algún juzgado... Ya para cerrar este video... En el cual todos quedamos shockeados... ¿No? Pues sí... Como corolario... Yo la verdad... Sí... Me gustaban mucho... Los videos de Miguel... Me encantaban... Los veía mucho en Navidad... Me gustaba toda esa onda navideña... Que tenía... Que... Ya saben... El árbol... Con control remoto... ¿No? Se la pasaba viendo videos de... O películas de Disney... Y padrísimo... Y el cuate... Este... Pues festejaba mucho... Esa onda de Navidad... Y bueno... Y obviamente... Pues Halloween... ¿No? También me encanta Halloween... Entonces... Me fascinaba... A ver eso... ¿No? Y me... Y me inspiraba... ¿No? Ver... Ver la vida de este cuate... O la supuesta... Vida... ¿No? De este... De este personaje... Que... Pues yo pensaba que era... Pues un tipo muy buena onda... Muy buena gente... Y que por lo mismo... Pues le iba súper bien... ¿No? Pero ya vemos que no... Que todo lo contrario... ¿No? El tipo era un gángster... Era un súper opresor... A todo el mundo aplastaba... Con tal de sacarle la lana... ¿No? Y es obvio que... En algún momento... Todas esas cuestiones... Pues si te van a... Si vas a lograr salir... ¿No? Pero a largo plazo... Toda esa gente... No dura nada... Ya vemos a políticos... O gente de la mafia... Que... No es una forma... Honesta... ¿No? De vivir... Andar impresionando a todo el mundo... Duras un rato... Pero después... Todo se cae... Y yo me la creí... Como yo creo que muchos de ustedes... Vimos estos videos... Y nos encantaban... Repito... Yo por ahí vi los videos estos... De la... De que rompía las alcancías... Y se me hacía una onda padrísima... ¿No? O sea... Ay ok... Pues voy ahí... Un ahorrillo ahí extra... ¿No? Para... Para fin de año... ¿No? Voy ahí echándole de 10 pesillos... Y ya la rompía y sacaba... 10 mil... 13 mil pesos extras... De la nada... ¿No? Se me hacía cotorro todo eso... Pero bueno... Pues ya vimos que todo era un cuento... Todo era una... Pues una fachada... ¿No? Para... Para tener a la gente... Ahí... ¿No? Engañada... Y lo bueno es que... Pues... Connie... Que es la... La que sufrió... Todo esta... Todo este... Esta tragedia... Este mobbing... Laboral... Pues... Por lo menos si tuvo un final... ¿No? Feliz... Alegre... Se regresó a su casa... Se regresó... Allá con su familia... Puso su canal... Lo elevó... Lo potenció... A niveles brutales... ¿No? Y... Y... Ahorita conocemos... Lo que conocemos de ella... ¿No? Que le va muy bien... Y todo padrísimo... Y bueno... Pues esperemos que todo esto siga... Siga así... ¿No? El viento en popa... Para con ella... Y... Pues lleguemos a saber... También... Que... En qué va a acabar todo este rollo... De Miguel... ¿No? Si se lo demandaron... O por qué se fue... De las redes sociales... Si es cierto esto... Que se fue del país... Y bueno... Ya nos enteraremos... En su momento... ¿No? Pero bueno... Pues yo creo que... Que dejamos este... Este video... Hasta aquí... Y... Y... Pues estén en... Estén en... Estén en sintonía... Queridos furtivos... Porque... Van a ver otros videos... Bastante interesantes... De otros youtubers... Bastante admirados... Que también han tenido ahí... Ciertas... Caídas... Por decirlo menos... Y bueno... Sin más me despido... Stay tuned... Para los siguientes videos... Y... Les mando un... Gran... Saludo... Y un abrazo... Comunidad furtiva... Les habló el Antagonista... Ahí nos vemos... Cuídense mucho... Adiós...